La elección del nuevo cabildo gobernador del resguardo Socorpa de la Enya Yupa en el municipio de Becerril ocasionó una retaliación por parte de la escabildo gobernadora Esneda Saavedra, quien se rehúsa a abandonar el cargo. Además, se tomó en compañía de otras personas las instalaciones de Dusakawi EPS, afectando así la salud de 260.000 usuarios. Todo lo que sucede, la responsabilidad en estos momentos, cae sobre esas 30 personas y sobre la cabeza de Esneda Saavedra. Lo tengo que decir así porque no es justo que si hay nuestros problemas internos entre el pueblo indígena, se deben de sentar, pero la empresa debe quedar libremente para que preste su servicio. Bienvenido al nuevo erigido por el pueblo, escogido por el pueblo. Aquí, compañero, que somos Yupa del resguardo Socorpa, que es nuevo cabildo. Bienvenido a Cono. Todas las 15 comunidades se levantaron y ejercieron su respectivo voto. Con quien yo estaba compitiendo, el señor que quedó de segundo cabildo, Daniel Ortiz, pues la comunidad me dio aproximadamente 600, 700 votos. Entonces, pues vengo a presentarme acá como cabildo electo, agradecerle a los señores cabildo que somos, o sea, nos conocemos desde hace tiempo y el abrazo y el apoyo que le da uno acá en nuestra empresa como asociado. Recurrimos a las urnas teniendo en cuenta que ya la señora Esneda, el acta de posesión tenía nueve meses de estar vencido y estamos esperando la asamblea de lo que ella acaba de hablar, que no se ha hecho la asamblea. Entonces, pues, la comunidad al ver esto, nosotros, pues, salimos a hablar y fue cuando se tomó la decisión de que eligiéramos un nuevo cabildo. Aquí no se trata de atropellarnos, aquí se trata de respetar la opinión de un pueblo. No desconocer porque yo soy profesional o porque yo sí soy líder, no, no, señor. Aquí yo llamo la atención desde aquí, desde Valledupar, a mi resguardo, felicitarlo, porque es un pueblo, el pueblo es el que elige, el primero es Dios, Dios es el que quita y pone reyes, ¿sí? Entonces, pues, lo demás viene, o sea, nosotros los seres humanos, pues, somos los que ya actuamos, pero por medio de Dios. Hay un mandato de tres asambleas, sí, señor, pero lo que hablaba algunos compañeros, aquí hay unos estatutos que cumplir. Entonces, yo porque soy, yo voy a tomar la empresa a mi manera, no, aquí es concertación entre los asociados, ¿sí? Entonces, pues, ahora pido disculpas a las nueve etnias por esta actitud. Pido disculpas. No puedo, o sea, ya voy a sentarme como cabildo electo, que las autoridades del departamento del Estado colombiano reconozca mi elección, mi elección. Hoy está parado el sistema de facturación, el SIAO. Hoy esperan medicamentos autorizados que nos autoriza la EPS y, pues, yo lo único que digo es que Dios meta la mano a punto, como decimos nosotros, y que ojalá no vaya a haber víctimas fatales por este paro que hoy está en nuestra EPS y que se dé la mejor solución lo más pronto como director. No estoy ni aquí ni allá, estoy del lado del pueblo y de las afectaciones que hoy están haciendo en la EPS de Usakawi, que queremos tanto, que hemos venido trabajando de la mano y que por primera vez se encuentran estas situaciones y no pueden los líderes, algunos, o alguien puede venir a cerrar una empresa, eso es un delito. Y también aclaro que por ahí están diciendo que vienen a afectar a la EPS también. No vamos a aceptar eso. Ojalá que acá vengan, si quieren conversar, hablamos pacíficamente, autónomamente, porque hay que aclarar que quien nombra a los gerentes o quien posesiona a los gerentes son los cabildos gobernadores, no hay otro ente que lo haga, son los cabildos gobernadores ante el ministerio.